Bienvenidos, muy buenos días. Cerca de la medianoche, el cuerpo del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, fue hallado sin vida en su departamento en Puerto Madero. Se emitió un comunicado en primeras horas en donde se confirma la noticia. Estamos en el lugar, Ariel Magirena, justamente en el edificio de Puerto Madero. Contanos cómo se vive la situación y actualizanos todo hasta ahora, Ariel. Buenos días, Alejandro Lourdes. Efectivamente estuvimos desde muy temprano, desde el promedio de la madrugada, con un equipo periodístico de Visión 7 y ahora con el móvil de la televisión pública para hacernos de la información que había trascendido a las 3 de la mañana oficialmente con un comunicado del juez Manuel de Campos. Fue encontrado sin vida el cuerpo del fiscal Nisman, él en interior de su domicilio, sobre un charco de sangre, sobre un arma calibre .22 y un casquillo también fue encontrado. A partir de ahí son todos elementos que serán ponderados en la investigación. La fiscal Viviana Fein a las 4 y cuarto de la mañana confirmó esto a los medios de comunicación y a las 5 y 10 se llevaron de este lugar el cadáver de Nisman. La información dura, la real, la incontrastable, la que no puede refutarse, es que Nisman apareció muerto en un edificio con altísimas medidas de seguridad y de prevención donde para acceder a los ascensores hace falta incluir un código que es absolutamente personal, que hay cámaras en todos los pisos y que el cuerpo del fiscal fue hallado adentro de su domicilio cerrado con llave y con la llave puesta adentro, cosa que obligó a traer un cerrajero especialista para abrirla. Y el cuerpo de él, además, que estaba dentro del baño de este domicilio, estaba haciendo palanca sobre la puerta. Así que, más allá de que toda esta información pueda refutar las especulaciones que seguramente van a surgir desde los sectores de la oposición y fundamentalmente también desde la prensa, esta es la información con la que la fiscal Fein adelantó que comenzaban las investigaciones más duras y que nos iban a mantener informados oficialmente durante toda la semana. Nosotros nos quedamos aquí esperando más información. Ariel, justamente, ¿no? El secretario de Seguridad, Sergio Berni, hace minutos nada más dijo que todo indicaría, todo apunta a que se trató de un suicidio, aunque hay que esperar las pericias que van a ser fundamentales. Pero recordemos que en el comunicado que se emitió por parte justamente de seguridad se detallan todos los momentos hasta que se dio con esta información confirmada. Recordemos que tenía 10 custodios de la policía, el fiscal Nisman, y justamente ellos fueron lo que encontraron irregularidades. No aparecía, no tenía en contacto, el fiscal no contestaba las llamadas avanzado el domingo, el día de ayer en horas de la tarde. Ahí se establece una comunicación con la secretaria, quien deriva en llamar y buscar a la mamá del fiscal. ¿Fue ella quien ingresó justamente al edificio para verificar esta información? La crónica es como vos la estás relatando, tengamos en cuenta que el hecho de que el fiscal tuviera 10 custodios no significa que estuvieran de alguna manera interviniendo en su vida personal. Él llevaba su vida en intimidad, estaba dentro de su domicilio, cuando ellos quisieron comunicarse con él no recibieron respuesta, llegaron hacia el piso que él ocupaba, encontraron con que el diario dominical todavía estaba en el palier y entonces se pusieron en contacto con la familia y fue con la presencia de la madre que intentaron abrir la puerta y fueron a buscar un cerrajero para habilitarla. Luego cuando fueron a ver qué era lo que ocurría en el baño y se encontraron con que había resistencia, entonces esperaron a que llegaran el personal que naturalmente tiene que constatar en estas ocasiones que es precisamente la justicia y en el caso del procedimiento estuvo presente también el secretario Verne. Bien Ariel, estaremos en un instante nada más retomando, o estaremos arrancando nuestro noticiero a partir de las 7 y media de la mañana, en el horario que habitualmente comienza Nadia, para llevarle a todo el país la información sobre este tema que realmente funciona arrancando la semana. Todas las visiones, todas las reacciones las va a tener aquí en Minutos nada más, los esperamos 7.30 en Visión 7 mañana.